El legendario y enorme telescopio de Arecibo se derrumbó. Lo mencioné en el video pasado, pero aún no salía este video. Si quieren saber cómo se ve de cerca cuando se revientan unos cables que están soportando cientos de toneladas de tensión, aquí está el clip. Morbosones. Este valiente dron estaba grabando oportunamente justo en el lugar donde los cables fallarían. Aquí ya falta un cable que se reventó hace meses, lo que significa que los cables restantes están soportando más peso del que debían. ¿Se puede ver cómo se levanta la pintura cuando los alambres del cable comienzan a reventarse? Se revienta el cable de manera violentísima y se inicia la reacción en cadena que derrumba toda la estructura. Al quedar solo dos cables sosteniendo lo que debían sostener cuatro, es cuestión de instantes antes de que se revienten también. Cada cable al caer sobre el plato de metal lo atraviesa como si fuera papel. Esta es otra vista desde abajo. Cuando colapse parecerá que todo se mueve en cámara lenta. No es así, es velocidad normal, pero por la escala tan enorme, la estructura y las puntas de las torres de concreto que aquí vemos caer, parecen moverse lentamente mientras se arrasan con la vegetación. Afortunadamente, las personas que se encontraban laborando en el complejo resultaron milesas. Aunque sí hubo daños en los edificios más cercanos. ¡Qué impresionante! No diario se pueden ver estas fuerzas tan enormes en acción. Este suceso, desgraciadamente, no es solo un retroceso en nuestra capacidad tecnológica de observar el espacio, sino que ahora estamos un poco más vulnerables a objetos que podrían chocar con la Tierra. Pero bueno, ahora sí, pasemos al tema de este video. En mi video anterior sobre los monolitos que están apareciendo en todo el mundo, les dije que Arecibo había sido utilizado para emitir una potente señal con un mensaje para las civilizaciones inteligentes que pudieran existir allá en el espacio. Pero este mensaje no es el único que hemos enviado para tratar de hacer contacto con civilizaciones extraterrestres. Y en este video los vamos a revisar de uno por uno. Voy a incluir tanto mensajes físicos, o sea que fueron grabados en objetos, como emisiones de radio. El primero que vamos a ver fue enviado, curiosamente, a un lugar no tan distante. Y el lenguaje usado fue el ruso. Número 1. Mensaje en Morse. Se le conoce como mensaje en Morse o Mir Lenin CCCP. En ruso la palabra Mir significa tanto paz como mundo, lo que suena súper hippie hasta que recuerdas que esto se hizo en 1962, en lo más caliente de la Guerra Fría. Lenin, obviamente por el líder soviético Vladimir Lenin. Y CCCP, que es el acrónimo de Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en ruso. Estas tres palabras fueron transmitidas en código Morse, utilizando el recién construido radar planetario de Epatoria. O Yevpatoria, algo así se pronuncia. Y la dirección que apuntaron estos ocho platos de 16 metros cada uno fue Venus. Así es, nuestra búsqueda de gérmenes venusinos comenzó ahí. De hecho, este no era un intento real por comunicarnos con una civilización extraterrestre. Por lo menos, no más que demostrar su poderío tecnológico al inicio de la carrera espacial. Después de todo, quién es mejor para hacer las cosas del espacio, también es mejor para pelear una guerra nuclear. Aunque en ese momento sabíamos prácticamente nada de Venus, así que una civilización avanzada bajo esas nubes densas no estaba completamente descartado. Pero, pocos años después, con las ondas Venera, se darían cuenta de que Venus no tiene vida inteligente. O eso es lo que los gérmenes venusinos quieren que pensemos. ¿Les dije que voy a calificar los mensajes? Pues sí, los voy a calificar según la claridad con la que transmitan el mensaje a una posible civilización extraterrestre. Y a este le voy a poner... 0 de 10. De haber existido una civilización inteligente en Venus, ni se hubieran percatado nuestro mensaje. Una sucesión cortita de líneas y puntos no dice nada. Y aunque lo hubieran sabido, se hubieran quedado como de... ¿Quién rayos es Lenin? ¿Y por qué está interrumpiendo mi partido de... deportes venusinos? Número 2. Las placas de las Pionero. 10 años después, en 1972, enviamos las placas de las misiones Pioneer o Pionero. Pionero 10 y Pionero 11 fueron las ondas estadounidenses que fueron enviadas a explorar el cinturón de asteroides, Júpiter y Saturno. Y, al terminar su exploración de estos planetas, alcanzarían la velocidad de escape del sistema solar por medio de la asistencia gravitacional de los gigantes gaseosos y tomarían rumbo a la estrella Aldebaran en la constelación de Tauro, en el caso de Pionero 10, y la constelación del escudo, en el caso de la Pionero 11. Cargando mensajes idénticos grabados en placas de aluminio anodizado con oro que medían 23 por 15 centímetros. Aquí está la placa diseñada por Carl Sagan y dibujada por su esposa Linda Saltzman Sagan. Censuré el paquetín del vato porque no quiero que se me espanten los anunciantes, así que se lo tendrán que imaginar o buscar en Google. Las partes de la mujer, pues no creo que necesiten censura porque no están ahí. Curiosamente, Sagan, que solo tuvo tres semanas para idear, diseñar y grabar las placas, no quiso arriesgarse a que la NASA la rechazara si incluía los genitales femeninos. Y créanlo o no, aún así mucha gente se indignó por la desnudez de las figuras humanas. Lo que pasa es que lo más normal hubiera sido representarlos con ropa, porque la mayoría de la gente del planeta anda por ahí con ropa, pero Carl y Linda sabían que si los vestían, de alguna manera particular, habría gente ofendiéndose por la elección. También el hecho de que sean dibujos en líneas sin relleno hizo pensar a mucha gente que las figuras eran de hecho rubias y caucásicas, cosa que causó controversia. Pero al mismo tiempo hubo gente no blanca que creyó que sus rasgos estaban reflejados en el dibujo de la placa. Y de hecho Sagan aclaró que lo que intentaron fue representar a los humanos de la manera más panracial que se pudiera. Si lo logró o no, es irrelevante. Lo que importa es que no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en esto. Yo que él los hubiera hecho visiblemente asiáticos, es más, para ser específicos chinos, porque es el grupo étnico más abundante. El lenguaje del mensaje, aparte de dibujos, usa símbolos binarios. La línea vertical es el valor 1 y la horizontal el 0. Muestra un diagrama que según esto representa la transición hiperfina del hidrógeno a... ok, lo que tú digas Carl. Y así se establece que se tomará al hidrógeno como medida de tiempo y distancia por la frecuencia y longitud de onda de su transición atómica entre los dos niveles hiperfinos del estado estacionario. En español eso significa 21 centímetros para distancia y 0.7 nanosegundos para el tiempo. Espero que los extraterrestres hayan estudiado a este examen que les puso Carl. Utilizando esas medidas, describe en números binarios la distancia entre el Sol y 14 púlsares de la Vía Láctea. Los púlsares son estrellas de neutrones muy compactas que giran rápidamente, emitiendo radiación electromagnética por sus polos. Esta radiación es muy intensa y sucede a intervalos regulares, o pulsos. Y por esa razón, al ser fácilmente detectables, literalmente se ven desde cualquier punto de la galaxia, Carl los utiliza como faros guía para mostrar nuestra posición en la galaxia. Y no solo eso, el mapa al final de cada línea incluye en binario la distancia en el eje Z. Con respecto al plano galáctico. O sea que Carl Sagan se las arregló aquí para describir un mapa tridimensional en un dibujo bidimensional. Bien jugado. La parte de abajo es un dibujo que describe el sistema solar, los planetas y la trayectoria de las sondas, expresada con este símbolo. Aunque en el caso de la pionero 11 no sería correcta porque hicieron cambios en la misión y en lugar de seguir el camino de la pionero 10, fue redirigida a Saturno antes de tomar su camino de salida del sistema solar. Y detrás de las figuras humanas está el mismo símbolo de la sonda, pero en grande para darles a los extraterrestres una idea de cuál es nuestro tamaño en comparación. Eso de ahí quiere decir que el tamaño de la mujer es 168 centímetros, lo que creo que está muy por encima de la media panracial que se buscaba. La verdad no sé si alguien al ver esto lo asocie automáticamente con esto. Esos extraterrestres tendrían que poseer una capacidad de abstracción muy similar a la nuestra para hacer esa asociación, pero bueno. Supongo que Linda y Carl no pudieron hacer un diagrama detallado de la sonda en las tres semanas que les dieron para hacer las placas, es muy poquito tiempo. Igual pudieron haberles facilitado una fotografía y ellos nada más como imitar el contorno. Hubiera estado fácil, se hubiera podido, pero bueno. Ya es hora de la calificación. No hay ni punto de comparación con el mensaje en clave morse. Este es mucho mejor. Y aunque tres semanas para prepararlo fue muy poco, NASA eligió, creo yo, a la mejor persona disponible para hacerlo. Es lo más claro que se pudo hacer con lo que se tenía a la mano, pero no creo que haya muchas posibilidades de que un extraterrestre adivine que esta es la transición del hidrógeno, o que intuya cómo es la notación binaria, o incluso nuestras propias matemáticas. Nuestra versión es la de Euclides, y no hay que descartar que ellos hayan ideado algo diferente. Lo que sí no puedo dejar de notar es que las figuras humanas están depiladas. ¿Cómo por qué? En ese tiempo ni siquiera se usaba. Y si fue por simplificar, pues también les hubieran quitado el cabello. ¿Por qué les presentamos nuestros genitales sin vello a los extraterrestres? Quizás sería mejor no saberlo. Por todo esto, le doy a este mensaje una calificación de 4 de 10. Se notó el esfuerzo, pero se realizó muy al vapor. Número 3. Mensaje de Arecibo. El mensaje de Arecibo fue el que se envió en 1974, desde el entonces recién remodelado telescopio de Arecibo radiotelescopio. Radiotelescopio radar de Arecibo. Que en paz descanse. De hecho, el mensaje se mandó más por demostrar las nuevas capacidades del radiotelescopio en una ceremonia que por tratar de hacer contacto con vida extraterrestre. Pero los científicos a cargo eran astutos y sabían que para obtener fondos necesitas publicidad y pocas cosas son más virales que los extraterrestres. El mensaje en ondas radio de frecuencia modulada se mandó una sola vez, el 16 de noviembre del 74, hacia el gran cúmulo globular en la constelación de Hércules. El contenido fue preparado por el astrofísico Frank Drake, con ayuda de Carl Sagan y otros, y consistía en 1679 bits de datos, que al ser ordenados en líneas de 23 bits, crean esta imagen. Utilizaré una versión coloreada para explicar más fácilmente cada parte. Arriba están los números del 1 al 10 en binario, debajo de ellos, en magenta, están los elementos químicos que componen el ADN, en columnas de izquierda a derecha, los números atómicos en binario del hidrógeno 1, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8 y fósforo 15. Les faltó el potasio. No es cierto, solo quería decir potasio. Abajo de esto están las moléculas que componen el ADN, o nucleótidos, en verde. La primera es la desoxirribosa, que muestra en cada columna cuántos átomos de cada elemento del diagrama morado tiene cada molécula. En el caso de la desoxirribosa, su fórmula en el ADN es C5H7O. Entonces el diagrama verde dice que tiene 7 del primer elemento, que es el hidrógeno, 5 del segundo, que es el carbono, 0 de hidrógeno, 1 de oxígeno y 0 de fósforo. Y así igual con las demás moléculas, adenina, timina, fosfato, citosina y guanina. También muestra cómo se forma la cadena de ADN con las moléculas de desoxirribosa intercaladas con los fosfatos en la parte externa en repetición, y las demás moléculas en el interior formando los peldaños de la doble hélice. Abajo, en azul, está el dibujo de la forma aproximada de la doble hélice y las barras blancas verticales del centro es el número en binario de la cantidad aproximada de pares de bases, o sea, nucleobases compuestas de la unión de adenina, timina o citosina-guanina, que tiene nuestro genoma. El número representado era 4.294.441.822, que era la cantidad que se estimaba en 1974, pero ahora sabemos que es un número menor, alrededor de 3.200 millones de pares de bases. El dibujito en rojo que está directamente abajo de la doble hélice somos nosotros en versión Atari 2600, parece que no tuviéramos cabeza o que la cabeza fuera una enorme cadena de ADN, y a la izquierda, en azul y blanco, está una escala que indica el tamaño del humano. La línea azul se extiende a la misma altura que el humano y el valor binario de 14 la cruza, indicando que hay que multiplicar 14 veces la unidad fundamental del mensaje, que es la longitud de onda radial mediante la cual fue transmitido, o sea, 126 milímetros, que multiplicado por 14 dan 176 centímetros. A la derecha se muestra el número de la cantidad de habitantes humanos del planeta en 1974, que era de 4.300 millones. Debajo, en amarillo, se muestra el sistema solar, con la Tierra, el tercer punto después del sol desfasado y directamente alineado con la figura humana de arriba para indicar que es donde habitamos. En ese mismo eje hacia abajo se encuentra un diagrama del radiotelescopio de Arecibo. La forma que parece una M en magenta es un diagrama de la emisión de las ondas radiales desde un punto focal que después son rebotadas en la superficie concava del plato y emitidas de forma paralela al infinito. Si los extraterrestres no usan superficies parabólicas para comunicarse, esa parte será confusa. Bueno, todo será confuso, para ser sinceros. Y hasta abajo, una línea horizontal azul del ancho del plato de la antena indica que en blanco tenemos la medida del telescopio en binario. El número es 2.430 que multiplicado por la unidad base del mensaje de 126 milímetros dan como resultado 306 metros con 18 centímetros. Al mensaje de Arecibo le voy a poner 6 de 10 porque le echaron más ganitas, aunque en una imagen de tan baja resolución las limitaciones son tan grandes que no creo que se explique lo suficientemente bien los conceptos. Por ejemplo, utiliza números binarios orientados tanto en sentido vertical como horizontal. Incluso si la inteligencia extraterrestre los llega a deducir por la cuenta del 1 al 10 que está arriba, no significa que pueda diferenciar fácilmente en el resto del mensaje qué son números y qué son dibujos. La manera en que por medio de dibujos bidimensionales, que son abstracciones, podemos comunicar ideas igualmente abstractas, es algo muy humano y no hay garantías de que otro ser inteligente las puedan entender tan intuitivamente como nosotros lo hacemos. También asume que los extraterrestres ordenan sus elementos químicos como nosotros lo hacemos, por la cantidad de protones en su núcleo y ellos podrían no hacerlo de esta manera. Como sea, fue un avance muy grande a comparación de lo que se hizo con las placas de las sondas Pionero y la pinta de videojuego antiguo me agrada, así que me gusta. Número 4. Los discos dorados. Tres años después, en 1977, mandamos a bordo de las dos sondas Voyager o Viajero otro mensaje grabado en objeto, esta vez en forma de discos de cobre recubiertos de oro de 30 centímetros, el mismo tamaño que tiene un disco de benilo. El disco venía dentro de una cubierta de aluminio recubierta con una muestra de uranio 238, esto para que la civilización que encuentra el disco pueda saber hace cuánto tiempo fue creado basándose en la cantidad de uranio que aún contenga que no haya decaído para convertirse en otros elementos. Esto pasa con los elementos radiactivos. Tienen algo que se llama vida media o Half-Life, que es el tiempo que le toma a una cantidad de ese elemento que el 50% de sus átomos hayan decaído para convertirse en otro elemento mediante la emisión de neutrones en forma de radiación. En el caso del uranio 238, que tiene una vida media de 4.4 mil millones de años, podría garantizar que las entidades que lo encuentren sean capaces de saber su antigüedad con relativa exactitud si lo encuentran dentro de los próximos 4.4 mil millones de años. Carl Sagan fue otra vez el encargado de preparar el mensaje y le tomó un año hacerlo. Dentro de la cubierta viene el disco ya preparado con una aguja para ser reproducido como lo muestra uno de los diagramas que vienen grabados en la cubierta a modo de instrucciones. La secuencia de líneas verticales y horizontales alrededor del disco indican en números binarios a qué velocidad se debe reproducir, que es de 3.6 segundos por giro. ¿Cómo se define esa magnitud de tiempo aquí? Con la vieja confiable transición del estado fundamental del hidrógeno que ya habíamos utilizado en las placas de las misiones Pionero. Esta velocidad particular de rotación hace que cada lado tenga una duración de una hora. El disco, a pesar de verse exactamente como un disco de vinilo normal, no solo contiene una señal de sonido en su microsurco, sino que también contiene 116 imágenes codificadas en una señal analógica. En las instrucciones de la cubierta también se describe cómo es que se debe procesar la señal del disco para generar las imágenes. Se debe trazar de arriba a abajo y de izquierda a derecha hasta completar 512 líneas verticales y abajo se muestra un rectángulo con un círculo dentro que es cómo debe lucir la primera imagen del disco. Al ver esa misma imagen en la señal procesada sabrán que su método ya está calibrado y así podrán ver el resto de las imágenes. La parte de abajo de las instrucciones son los mismos diagramas que ya habíamos puesto con las placas de las misiones Pionero para definir nuestra posición en un mapa tridimensional con respecto a 14 púlsares y el centro de nuestra galaxia y establecer una unidad de medida de tiempo y distancia usando el átomo de hidrógeno. La parte con sonido del disco tiene un saludo del secretario general de las naciones unidas que en ese tiempo era Kurt Waldheim y saludos en 55 lenguajes incluyendo el del hijo de Carl Sagan representando el idioma inglés. Cantos de ballenas, ondas cerebrales y piezas musicales de diferentes partes del mundo y de diferentes periodos que incluyen a Bach, Mozart, Beethoven y música tradicional y de etnias y países menos europeos como México, Perú y Johnny B. Goode de Chuck Berry. Si no saben cuál es, no la puedo poner, pero es la que toca Marty McFly en el baile, que por cierto hizo que Carl Sagan recibiera críticas por su inclusión, acusándola de ser música muy adolescente. No vayas a pensar que fue por escoger entre todos los artistas de Estados Unidos a un artista negro. No, ¿cómo vas a creer eso? Esa no es la razón. A lo que Carl Sagan respondió, hay muchos adolescentes en el planeta. Bien jugado. Por eso lo escogían para representar a la humanidad. La parte visual del disco contiene 116 imágenes, que sería interesante revisar porque no te explicas cómo es que esta imagen fue merecedora de viajar en el cosmos. Pero por cuestión de tiempo creo que sería mejor dejarlo para otro video y como adelanto les dejo las 116 imágenes en 4 segundos de video. Se realizaron dos copias de los discos para mandar en cada una de las dos sondas viajero que se enviaron para explorar los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, para después tomar rumbo hacia el espacio interestelar, igual que lo hicieron las sondas Pionero. La viajero 1 lleva rumbo a la constelación de la jirafa y la viajero 2, dentro de 300 mil años, pasará muy cerca de la estrella Sirio en la constelación de Can Mayor. ¿Cómo califico este mensaje? Este mensaje tiene la mayor cantidad de esfuerzo y recursos, adaptó una tecnología que nosotros usábamos o usamos para meter un montón de información en un objeto relativamente pequeño y resistente. Si llega a manos extraterrestres creo que será mucho mejor que una fortuita emisión de radio porque tendrán la posibilidad de observarla y analizarla con calma. Y si tienen una percepción de la realidad y una inteligencia lo suficientemente parecida a la nuestra, probablemente sean capaces de entender todo lo que hay ahí. O si no, por lo menos de entretenerse dos horas escuchando ruidos extraños. A este intento yo le pongo un 8 de 10 porque creo que se hizo lo mejor que se pudo con la tecnología que había disponible y porque los discos son geniales. Piénsenlo. Es el medio comercial que tiene la mejor calidad de sonido y fue inventado hace casi 100 años. El próximo será el último ejemplo que incluiré en mi lista porque los demás mensajes a civilizaciones extraterrestres que quedan son piezas de arte interpretativo o empresas que quisieron monetizar en el deseo de la gente por hacer contacto con extraterrestres por medio de crowdfunding. Y para mí eso tiene que ver más con dinero que con las ganas que tenemos de conocer alienígenas. Número 4. La llamada cósmica. La llamada cósmica es un mensaje que fue enviado dos veces, una en 1999 y otra en 2003 después de haberle hecho algunas correcciones y fueron emitidos por ondas radiales desde Yepatoria, Crimea, otra vez, con un telescopio radar RT-70 con una antena de 70 metros de diámetro y 150 mil watts de potencia. El mensaje consistía en la sucesión repetida de cuatro mensajes diferentes que incluían el mensaje de Arecibo que ya revisamos, otros dos mensajes que son básicamente cartas en inglés a los extraterrestres donde se asume inocentemente que saben inglés. De esas la que pude encontrar es esta, que la verdad no vale la pena, pero si tienen curiosidad y saben inglés pueden pausar aquí el video y leerla. Espero que no se hayan quedado viscos tratando de leer eso porque vamos a revisar el mensaje que sí está interesante. Se trata del mensaje Dutildumaz. El concepto es muy similar al del mensaje de Arecibo, pero en lugar de ser un mapa de bits pequeño, el mensaje Dutildumaz contiene 23 imágenes de 127 x 127 pixeles de resolución. En lugar de usar notación binaria como el mensaje de Arecibo, utiliza un alfabeto alfanumérico de ideogramas concebidos especialmente para el proyecto. Los ideogramas están diseñados a prueba de pérdida de señal, de manera que si un bit de información se pierde, no afecta el resto del mensaje y el ideograma afectado no se puede confundir con otro. No solo crearon ideogramas que representan números y letras, sino que también crearon ideogramas que representan conceptos completos. Los chinos no están muy impresionados con eso. En las imágenes primero se establece una equivalencia entre puntos, números binarios y el alfabeto del mensaje. Luego les enseñamos a los extraterrestres la suma, resta, multiplicación y división. Después notación exponencial, que es muy necesaria para hablar de cosas del espacio, ya que las cantidades a veces son demasiado grandes. Después les enseñamos álgebra, geometría, química, física. Y aquí aprovechando los conocimientos recién adquiridos en química y física, aprovechamos para establecer unidades de medida de tiempo y distancia usando, ya se imaginarán otra vez, el hidrógeno. Con base a estas unidades de medidas se establecen otras unidades para fuerza, energía, presión, potencia, velocidad, aceleración y dos constantes muy útiles para la astrofísica, la constante de Planck y la constante gravitacional. Después se presenta el concepto de temperatura mostrando los puntos de liquefacción y ebullición de varios elementos, ejemplificándolo debajo con una gráfica que muestra las temperaturas en las que el agua cambia de fase. Después les mostramos nuestro sistema solar, con las dimensiones y masas del Sol, la Tierra y Júpiter, y la temperatura de la superficie del Sol. Luego establecemos tamaños, masas y distancias entre la Tierra, el Sol y la Luna, sus periodos de rotación y traslación, y describimos los elementos que forman el suelo, la atmósfera y el océano, así como una gráfica del relieve que incluye el punto más alto en el Monte Everest y el punto más bajo en la Fosa de las Marianas. Aquí también se incluye el concepto de caída libre graficado con un punto que acelera al caer, y el símbolo que representa la gravedad con la aceleración que presenta en la Tierra. Luego seguimos nosotros. Aquí se recicla el diagrama de los humanos desnudos de las placas de las ondas Pionero, pero en lugar de medir 1.68 de estatura, la mujer mide 1.80. Esto va a confundir a los extraterrestres cuando vengan y vean a Ariana con su metro y medio de estatura. Aquí hay más datos sobre nosotros, como la cantidad de habitantes que eran 6 mil millones en 1999, expectativa de vida, peso, temperatura y rango de audición y visual. Ahora sí detallamos mejor las moléculas del ADN y de paso indicamos de manera resimplificada que eso está en nuestras células y que son diminutas y que tenemos muchísimas. Pasamos a la elección de geografía con una proyección bastante inusual que se llama Dimaxión o mapa de Fuller. Supongo que la eligieron porque no tiene ese efecto engañoso que tienen otras proyecciones como la Mercator, en donde los países que están cerca del Ecuador se muestran más pequeños de lo que en realidad son. Con símbolos definimos qué es Tierra y qué es Océano. El problema con esta proyección creo que es que cuando vengan van a esperar ver un planeta en forma de polígono irregular en lugar de una pelota azul. Después explicamos cómo es que transmitimos el mensaje mostrando las especificaciones del radiotelescopio y por último cómo es que entendemos el universo con algunas ecuaciones de la relatividad general, de Hubble, de Friedman, la constante cosmológica, la constante de Hubble y la temperatura promedio del universo. Todo esto para llegar al mensaje en la última página, en donde les hacemos un montón de preguntas existenciales de manera muy básica. Por ejemplo, esto es el símbolo de pregunta seguido del símbolo de la Tierra y termina con el símbolo para objetivo. Supongo que sería algo así como ¿Por qué la Tierra? ¿Cuál es el propósito de nuestro planeta? O esta de abajo que quiere decir ¿Por qué el universo? Yo lo entiendo algo así como ¿Por qué existe el universo? Felicidades. Probablemente les produciremos una crisis de terror existencial a nuestros nuevos amigos por correspondencia interestelar. Somos bien molestos, la neta. Somos bien de esos. Bueno, ese es el mensaje y yo le voy a dar una calificación de 9 de 10. Porque tanto en esta versión como la del 2003, que está un poquito más pulida, uno puede ver que le echaron mucho coco. Básicamente condensaron en 22 páginas todo nuestro conocimiento. Creo que incluso podría ser una buena manera de asegurar las cosas más fundamentales de nuestro conocimiento. Esculpes estas páginas en piedra o haces un colado en titanio súper resistente y súper durable y cuando tengamos que iniciar de nuevo no vamos a hacerlo desde cero. Ok, rápidamente me despido porque este vídeo está demasiado largo y ya estoy sintiendo que se me va a acabar la batería de la cámara, no sé cómo aguanto. Espero que les haya gustado y les encargo que me digan en los comentarios si quieren revisar conmigo las imágenes del disco dorado de las Voyager, eso estaría muy entretenido. Les encargo que se suscriban, activen la campana de notificaciones y me sigan por mis redes sociales que les voy a dejar al final. Me despido, cuídense mucho, los quiero. Bye.